Ayudando a los perros callejeros Hoy me encuentro en la colonia Los Amiales y estamos trayendo alimento para los perros que no tienen casa, no tienen hogar y estamos aportando un granito de arena desde nuestra trinchera ¡Acompáñenme! Ya terminamos nuestras labores aquí en Tlaquepaque de alimentar a los perritos Todo esto se puede replicar no nomás en Tlaquepaque sin un gualacán